Hola mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño, el día de hoy estoy en el campo donde yo me crié, donde yo estuve por muchos años, hasta los 12 a 13 años viví en este sector. Vine a visitar a los años, todo como, todo está lleno de montes, lleno de maleza, y recuerdo, ahorita he dejado la máquina, he dejado las tijeras, he dejado la aguja, recuerdo que siempre yo de niña, mis padres me enseñaron a trabajar con un machete, de esta manera yo siempre trabajé, corté las hierbas, de esta manera siempre me han enseñado a trabajar y de esta manera siempre yo trabajaba, así mismo matábamos, ¿cómo es? Se usaban las culebras, por aquí hay muchas culebras y estos machetes también me enseñaban a matar las culebras, imagínense, es muy duro vivir en el campo, es muy duro trabajar en el campo, por ejemplo, yo sí les admiro a todas las personas que trabajan en el campo, los que son los agricultores, porque realmente se saca el aire trabajando manualmente, ¿no?, con un machete, con una pala, con un pico, realmente es bien duro trabajar. Entonces me encuentro aquí, esta casita es la segunda casa, no es la primera, la primera era de tablas, esa ya fue destruida, pero cuando no hay, años atrás mis padres no tenían un tanque de gas, se cocinaba así en leña, sí se metía aquí la sangre. Está abandonada la casa, ¿no? Sí, está abandonada porque... Por el coronavirus. Por el coronavirus ya no se ha podido visitar acá y está abandonada en este momento. Pero en el campo siempre yo recuerdo que se cocinaba así, en leña, en leña, en una casita, obviamente no es esta la casa actual cuando yo era niña, sino este es un provisional, ¿no?, pero gracias a Dios ya por estos sectores ya hay carretera, porque antes tampoco había carretera, se montaba en burro o a pie. ¿Qué es esto de aquí, Olga? Esto es caracol. Dice que en este año ha habido mucha plaga de caracol. Esto es caracol, vean, se ha hecho popó el caracol. Este es caracol y aquí hay unos caracoles inmensos. Dejámosle pobrecito ahí, aquí, mira. Ya en el suelo, ya. Ya dejémosle en el suelo. Sí. Y esta es la segunda casita que no pudimos abrir la puerta. Creo que ya por mucho tiempo guardado el candado no se pudo abrir. Mira, mira, ya. Estas son maletas. Voy a cortar la maleta. Ya, estamos felices para chupar. Ya son años que no he venido a, como decir, al campo. ¿Sí? De esta manera es la caña. Es la caña de azúcar, ¿no? El azúcar también va a ser de la caña, ¿verdad? Sí. Ya vamos para que le cortes ahí, amorcito. Sí, ya voy a sacar. Ustedes déjame sacarle una vez la caña. Aquí está. Vamos llevando la caña. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, aquí empezamos los callitos para chupar Ya Bueno, de aquí no se ve el río El río está, ¿cuántos kilómetros será acá? Un kilómetro Ya Olga, ven ya Pero si ya está todo Bueno, vamos jalando esto ya Me voy matando por aquí Pero 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 que no te lo estás amagando Sí, pero se cae Bueno, después cojo las cañas, ¿ya? Ahí queda Péralo, pues, péralo ¿Cómo se pela? ¿Cómo se pela? No, no sabe No quiero dar a la piedra ¿Quieres este mejor, ma? Ah Es el chiquitito Cuidado Sí, el chiquito mejor porque voy a cortarme con este grandote Vale, la de Rambo, la de Rambo Ay, mírame eso ¿Tienes cuidado? Trae las dos cañas que están ahí, jálalos para acá Y se quedaron ahí acortadas Dos Uy, Camila, ¿dónde te fuiste a meter? ¿Por qué? Ay, señor Uy, eso le va a picar De esta manera Allá donde están las cañas Está suavita la caña De esta manera Para chupar aquí Necesitas dulces Saludables Nada de químicos Ni contaminaciones Caña Natural Y no está nada especial Todos Todos naturales Mi esposo no ha sido del campo, ¿no? Por eso no 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 conoce muchas cosas Cómo se trabajaba Pero Yo sí he sido del Hemos ido del campo Con toda mi familia Entonces ¿Está jugosito o no está jugosita? Sí, debe estar jugosita Voy a cortar este Grueso No quiero manchar A ver cómo sale el juguito ¿Cómo sale el juguito? No No, tú come Uy, me manché de negro Agarra la parte Está dulcecito Solo se chupa el jugo Se mastica Y se chupa ¿No? Si tú masticas bastante caña Cuando yo era niña Chupaba bastante caña Y me dolía después la mandíbula Estas partes Porque estás mastica Y mastica la caña Uy, se me cayó La caña Chau Ahí vienen más cañas Las ayudantes Que según ellas Son del campo Uy, me pinchó Ya bueno Acá está Nuestro sobrino Saluda, saluda Buenas tardes Muy bien Deliciosa la caña Así que Si ustedes viven en el campo Siempre en la cañita Mis amigas También quiero enseñarte Cuál es la mata de cacao Que lo tenemos aquí Con cuidado, Olga Este ya está Listo para la cosecha Está madurito Cuando ya está madurito Se pone así como rojito Entre amarillo Esto se cosecha De esta manera El cacao No solamente es para hacer Chocolates Chocolates También lo puedes chupar Pero Esto es utilizado mucho Para hacer los chocolates Se hace así Yo ni sabía Cómo era el cacao Y ahí se O sea Este es el cacao Este es el cacao Normalmente uno lo conoce Como una pepita negra Marrón, café, ¿no? Sí Pero esperemos Que esté todo sanito ¡Eh! ¡Qué rico! Ah, sí Este es el cacao Chupa En una pepita Es dulcecito Obviamente No se debe chupar mucho Porque si no Se te puede aflojar El estómago Súper dulce ¿La pepita cómo es? Esto hay que hacer secar Y sale el cafecito Y eso bien sequito Bueno No sé cómo harán el proceso Para sacar los chocolates Uy, qué rico Dame otro Bien dulce, ¿no? Súper dulce A ver, chicas Cojan Es delicioso Está súper dulcecito No deben chupar mucho O sea, se saca eso ahí Y eso se hace secar Esto se hace secar Se seca Y cada pepita es oro Porque de cada pepita Te gusta de un chocolate No un chocolate Puedes hacer de varias pepitas Chocolates, ¿no? Pero así que las pepitas son oro Y ahorita, ¿qué vas a enseñar, Olga? ¿Dónde te vas ahorita? Me voy al río ¿Vamos a dónde, Olga? Nos vamos al río Por aquí pasa un río Cuando yo era niña El río era bien grande Bien caudaloso Pero ya con estos años Que va pasando Creo que va secando Sí, yo creo que se debe cuidar mucho Esa plantita Esta es limón-mandarina Esto se conoce como limón-mandarina Este se chupa No es tan fuerte este limón A ver, saca lo que quiero probar Te quiero probar todo Mi esposo quiere probarse todo A ver, vamos a sacar No está tan amarillo, pero Sigue, pues, quiero que vean la mostra Ya Te voy a... ¿Cómo se llama ese? Limón-mandarina No es tan ácido Esto se puede chupar así nomás Ya te voy a partir ¿Es como lima? Más o menos como lima Pero limón-mandarina le conoces tú Sí Uy, ahí está Chupa eso porque lo que se me cayó No es tan ácido Eso sabe chupar mucho los jóvenes con sal Con sal, qué rico Este con salsita Esto, vean, todo está ya el cacao cargándose Son pequeñitos Siempre se debe cuidar Obviamente De... ¿Cómo se dice? La poda Se llama podar Para que la planta ¿Qué es? Para que la planta empiece a producir muchos cacao Este es un árbol de naranja Es como está el ajo de naranja Y ya las naranjas cubriéndose Mientras hay una ciudad puesta 10 centavos con el naranja ¿Pues ya vamos a llegar al río ya? Ya estamos en el río Como comentaba Que antes era súper grande el río Anchísimo, caudaloso Que te entraba, te daba hasta la cintura el río Y hoy Hoy no te... No No es nada Mejor dicho el río Es bien Bien poquito Se hace cago altísimo Está alambrado Más abajo Más abajo Pasa un poco de escalera ¿Pues? ¿Puede que hay alambre? Y yo pasara a mi par Si puedes pasar, ¿no? Aquí Les presento El río No sé cómo se llama este río Mi mami decía que se llamaba el río Amazonas Entonces no sé si se mantiene ese nombre el río Amazonas O no Pero antes era de aquí Ven hasta allá Hasta donde se ve De esas piedras grandes Hasta allí era De allí hasta acá Miren la heredita blanca Sí Pero Hoy la cama ha chocado altísimo Aquí hay muchas pedritas Ya ando buscando una pedrita para moler el ajo Para aplastar el ajo Para achicar el ajo Acá veo una pedra redondita Sí Que sirve para machicar el ajo Así que ya saben Después de un gran baño en el río Ahora estoy haciendo aquí Carne asadita La parillada para toda la familia La parillada para toda la familia Vean cómo está el señor productor Todo allí mandándome Que le haga carne ¿Qué estás haciendo Olga? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo parillada Estoy haciendo chuleta Al carbón Asado Para comer Y estos platanitos Que también me regaló mi primo Este es de la masa a la olla Va a quedar delicioso Ahí está todo Están las yucas Este es sobrino ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Repelando ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. No, 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 no.